Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Les voy a revelar algunos datos de la encuesta que entregó ayer el Centro Nacional de Consultoría referente a los mejores alcaldes y los mejores gobernadores del país. Solo les puedo revelar algunos datos. Los mejores alcaldes. Federico Gutiérrez, de Medellín. Imagen positiva, 87%. Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Imagen positiva, 85%. Gobernadores. Los dos mejores gobernadores del país. Luis Pérez Gutiérrez, del Departamento de Antioquia, con un 74% de imagen positiva. Y Dumet Turbay, del Departamento de Bolívar, con un 70% de imagen positiva. ¿Cómo está el gobernador y cómo está el alcalde de Cúcuta? Según el Centro Nacional de Consultoría, William Villamizar, tiene una imagen positiva del 52% y una imagen negativa del 38%. César Rojas, alcalde de Cúcuta, tiene una imagen positiva del 34% y tiene una imagen negativa del 59%. Son los datos que entregó anoche el Centro Nacional de Consultoría. Hasta finalizar este año 2018, se mantendrán las medidas de pico y placa y placa al día en Cúcuta sin ninguna modificación. La restricción de vehículos se mantendrá hasta la nueva orden de la Secretaría de Tránsito. En este sentido, el Secretario de Tránsito, Luis Duarte, explicó que la medida sigue para no afectar la movilidad en esta época del año y que si hay cualquier modificación, ésta se informará a través de las redes sociales oficiales de la entidad. Hoy les vamos a presentar en 90 segundos una parte, no más muy corto, de la intervención de Alejandro Carlos Chacón, presidente de la Cámara de Representantes, ayer, precisamente en la sesión plenaria de la Cámara, cuando habló de la postura que él asumió para hundir la reforma a la justicia. Dijo, entre otras, el representante Chacón textualmente, no me da ni un centímetro de vergüenza por la decisión que tomé como presidente de la Cámara. Veamos una parte de lo que dijo ayer el representante liberal. Yo sí le agradezco que me atribuya a mí el haber hundido el esperpento que presentó este gobierno de reforma a la justicia. Pero no quería, no quería que fueran sus manos, quería que fueran las mías. Cómo me hubiera encantado ser yo el sepulturero de ese adefecio que no mejoraba la justicia en Colombia y que no mejoraba la congestión que este país está pidiendo. El Congreso de la República aprobó el presupuesto Bienal de Regalías para los años 2019 y 2020, con el cual se destinarán 2 billones de pesos para la educación, de los cuales 1.5 billones serán específicamente para la educación pública. En este tema, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, afirmó que la noticia más importante y positiva de la aprobación de este presupuesto es que se destinarán los recursos para la infraestructura de los establecimientos educativos públicos. La ministra dijo lo siguiente. Estos 1.5 billones de pesos para la educación pública son puntuales para infraestructura, dotaciones, bienestar, regionalización y el trabajo con conciencias para la formación de doctores en programas nacionales y adicionalmente unos recursos que se suman al proceso de fortalecimiento institucional. De igual manera, se advirtió que el presupuesto de 2 billones de pesos está sujeto a la voluntad de los alcaldes y de los gobernadores del país, quienes en días pasados se reunieron con el presidente de la República, Iván Duque, y se comprometieron a respetar este presupuesto asignado para la educación. Hoy el periódico La Opinión hace un comentario sobre una presunta alianza entre el doctor Jaime Martín y Víctor Suárez frente al tema de la Alcaldía de Cúcuta. A nosotros nos extrañó ese comentario y consultamos precisamente al doctor Jaime Martín y nos manifestó que no existe ningún acuerdo entre los dos, entre Víctor Suárez y él frente al tema de la Alcaldía de Cúcuta. Dice Jaime Martín que él sigue trabajando su candidatura, pero que no tiene alianzas en este momento con ninguna persona. O sea, con Víctor Suárez, según lo dice el propio concejal de Cúcuta y aspirante de la Alcaldía, con él no tengo ningún acuerdo. Nos dijo hoy Jaime Martín. Y una invitación para el cierre hoy de 90 segundos. Esta tarde, 4 de la tarde, es la cabalgata en el municipio de Los Patios. Todos los caballistas están invitados para este gran encuentro a partir de las 4 de la tarde ahí en el sector de Norgaz, o donde está la bomba de Terpel, la gran cabalgata, para arrancar las ferias y fiestas en el municipio de Los Patios. Buen día para todos. Gracias. 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 Gracias.